La matutina para menores en el aire ¡Hola chicos! La historia de hoy nos lleva hasta Kenia. Antes estudia del libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Esto es Primer Premio. Durante semanas, la estación local de radio había patrocinado una búsqueda del tesoro. Algunas personas ya habían ganado los premios más pequeños, pero el primer premio todavía estaba pendiente. 400 mil chelines, equivalentes a 5 mil dólares en efectivo. Los habitantes de Nairobi seguían buscando frenéticamente el premio, pero nadie todavía lo había encontrado. Evans, un adolescente que vivía en la calle, desconocía todo esto mientras caminaba por el parque de la ciudad. ¿Qué es esto?, se preguntó mientras sacaba una pequeña caja dorada de los brazos de una planta de cactus. Dentro de la caja había una hoja de papel con algo escrito en ella. ¡Felicitaciones! Acaba de ganar 400 mil chelines. Acérquese a la estación de radio para recibir su premio. ¡400 mil chelines! ¡Era un montón de dinero! Con ello, el chico de la calle podía comprar una pequeña casa para él y para su mamá que trabajaba como empleada doméstica. Desechadamente, Evans no sabía leer. No sabía lo que decía el mensaje, solo creyó que había encontrado una linda caja en la cual guardar cosas. En ese momento pasó por ahí un estudiante, vio la cajita y la reconoció como el primer premio de la búsqueda del tesoro. El estudiante, que era honesto, le explicó a Evans lo que decía en la nota, y así fue como el muchacho llegó a obtener el premio. Tú y yo podemos ser como ese estudiante, al contar a los demás acerca del tesoro que puede ser para ellos si lo reclaman. Difunde la palabra. Permite que otros vean que se les ha ofrecido el premio mayor, la vida eterna. El trato parece ser demasiado bueno como para ser verdad, pero el premio es de ellos si lo reclaman. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios, saludos o cualquier otro mensaje a mi dirección electrónica, kjohnson.com Yo te espero mañana con una nueva historia en algún lugar del mundo. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!